Cali, ¿cómo estás? ¿Bien? Qué bueno, yo también estoy bien bacán. ¿Qué, ese no es el Peter? No puede ser. Era nuestra última esperanza para volver con doña Francesca. ¿Qué pasó, compadre? ¡Familia! ¡Familia! ¡El Peter ha muerto! ¿Cómo así pasó esta desgracia? ¡Papito! Félix, Félix no sabe muy bien. Solo, solo llegó, solo, solo vio el cuerpo inerte que lo traía en una camilla. Llegó cadáver a la clínica en la que encontró Chamba. Ya sé qué pasó. Seguro doña Francesca aceptó casarse con él. Y se pusieron románticos, abrieron un vinito. El Peter se tomó una pitufa y pastilla, se fueron a la cama. ¡Ay, Dios santo! ¡El Peter se fue en pleno! Su bobo no aguantó el chiquitín con la píxil. Es una muerte digna. Sí. Familia, hay que alistarnos. Debemos despedir a un amigo. ¿Y la radio, don Gilberto? Aquí la tengo. A él le encantaba la música. Le voy a poner unos temitas para que su alma esté contenta ya en el más allá. Buena voz, don Gil. Nosotros vamos a llevar unas chelas. Pero no se las van a dejar entrar. Por favor, Teresa, como si no nos conocieras. ¿No es un poco peligroso que dejemos la casa sola? No, 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 no. Vayan tranquilos. Yo me quedo cuidando la casa. Es más, voy a aprovechar para ir haciendo la instalación eléctrica. Gracias, mi amor. Bueno, familia, vamos de una vez. Tenemos una larga caminata hasta la carretera. Ay, eso es verdad. Por favor, cárguenme. Tranquila, tranquila, tía. Yo conozco un atajo. Vaya por allá nomás. Sí, nos vacímoso. ¿Dónde está ese atajo? Sí. Por el atajo, don Gil. Sí. Sí. Esto es peligroso. Tranquila, vieja. Hasta el abuelo lo hace. Sí, mirando dónde pisan familia como bajando de una combi. Así es, pie derecho, ¿ah? Pie derecho. Yo no creo que esto sea seguro para mí. Y tampoco lo creo que sea para mí. Bueno, entonces las damas y los viejos vayan por el camino largo. Sí. Bueno, hermano, vamos a dar el ejemplo. No, no, yo paso. No quiero acompañar a Peter. No, mejor vamos por otro lado, ¿no? Vamos, cofé. Bueno, por lo menos van a llegar más rápido. ¡Si es que sobreviven!